Bien, ahora sí vamos a presentar a los chicos de Caja Negra. Están aquí el Boni, como lo conoce mucha gente, y Fede, integrantes de Caja Negra. Bienvenidos, chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andás, Ariel? Muy bien, contentos de poder recibirlos aquí en los estudios. Y bueno, nada, hablemos de esta fecha que se viene el próximo 11 de agosto en el Teatro Municipal. Bueno, mirá, vamos a estar el viernes 11, festejando, homenajeando el cumpleaños de Gustavo. Así que nada, esperemos que la gente se sume, que le cope la propuesta. Y veníamos a traerte unas invitaciones. Vamos todavía, esa es la noticia para los oyentes, ustedes que están del otro lado. Tenemos entradas, agradecidos por ello también. Así que bueno, estén atentos. ¿Cómo se vienen preparando? Tuvieron una fecha increíble con lo que está Municipal de Olavarría, Mario Patané. Un sueño, una locura. Bueno, nosotros aquí a veces reproducimos lo que fue ese momento. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Yo al principio muy ansioso y después me relajé y lo disfruté desde el principio. Pero la verdad que fue una experiencia increíble. Claro, y Fede, vos, ¿cómo la pasaste? Sí, como dice Boni, sí, estuvo bueno. Fue un laburo muy lindo. Con Diego que lo veníamos planeando y no se nos daba. Se pasó dos o tres veces ahí la fecha. Y la verdad que fue encantador. Teníamos miedo porque no sabíamos cómo íbamos a ensamblar con Soda y ellos. Y la verdad que sí, con muchas ganas de... Esto va a ser primicia, capaz que con muchas ganas de repetirlo a partir del año que viene. Porque la Sinfónica tiene todas las fechas ocupadas de acá a fin de año. Así que la idea es repetirlo, aunque sea una vez acá. Qué privilegio, ¿no? Porque estar dentro de la grilla de la Orquesta Municipal es algo increíble. Es como decís vos, ¿no? Cómo lo vivieron así, de esa manera. Es increíble. Y la verdad que también es sorprendente verlo trabajar a Diego. Yo la primera vez que lo veo desde adentro. Y nada, es totalmente disfrutable verlo. Un maestro. Sí, un maestro. Un maestro en todos los sentidos. Y los chicos también. Sí, 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 sí. Bueno, tuve la oportunidad, digamos, gracias por la invitación. Sala llena, Mario. Una cosa increíble. Gente afuera. Quedó gente afuera. Y bueno, aprovechando, digamos, este comentario, para la gente que está escuchando del otro lado, el 11 de agosto va a suceder lo mismo. Así que vayan sacando su entrada, porque te podés quedar afuera, simplemente eso. O sea, ¿por dónde pueden conseguir las entradas, Fede? Y las entradas las pueden comprar por Art Ticket, que es una etiquetera virtual. Sí. Y también en Tecnocentro, ahí en la calle Rivadavia, entre Necochea y Dorrego. Le mandamos un saludo grande a Claudio, que es un amigo. La verdad que ese loco también es un grosso, que siempre se copa con los temas de las entradas. Y, bueno, en la boletería del teatro, de 9 a 12, o 12 y media. No muy tarde. En el teatro a la tarde no pueden ir. Bien, pero tengan en cuenta esto que estábamos hablando, ¿no? De que puede suceder... Si no se puede notar en el sorteo de las entradas... Ahí va, no, no, no. Por supuesto. Excelente. Sí, sí, sí. Era la vuelta de rosca. La vuelta de rosca que faltaba. Che, tuvimos la oportunidad también de hablar con Tati, y queremos anunciarles a ustedes también, del otro lado, aparte de la sorpresa esta de que tenemos entradas para el sorteo, los chicos van a venir a hacer un mini acústico, un mini eléctrico. Está por verse. Lo cierto es que van a venir a tocar aquí en vivo, en los estudios de Cadena 103. Sí, sí. Así que también muy contentos de que hayan podido... hayamos podido coordinar con una fecha. Exactamente. Sí, veníamos medio complicados, ¿viste? Vienen con muchas fechas, ¿no? Sí. Sí, aparte de la fecha, por ahí... Bueno, yo estoy en otra banda, también. Tati está en dos bandas más, o sea, Tati tiene tres bandas. Tati ahora está en viaje con los AVE, para Mar del Plata, así que... Ahí va, con AVE rapaz. Sí, a veces se complica hasta para nosotros mismos, o sea, de hacer una fecha, porque siempre tenemos que preguntar, che, ¿dónde toca? ¿dónde toca? A ver, y bueno, de ahí coordinar todo. Pero bueno, lo importante es que lo llevan adelante, más allá de todo. Nada, contentos, Mario, vamos a tener música en vivo que nos gusta muchísimo. La verdad que lo que tenemos que aprovechar es a los artistas locales y, bueno, nada, darle impulso. Y, por supuesto, Doctor Bonga Bonga está en eso. El Doctor Banga Banga. Está por ahí. Che, bueno, nada, esperemos que esta fecha sea lo mejor. O sea, siempre vienen tocando. ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron tocando? O próximas fechas, hablemos de las próximas fechas. Y ahora venimos de azul el fin de pasado. Bueno, este juego vamos a estar, se puede decir, en... Hay un pueblo nuevo. Ajá, bien. En la Rústica. Bien. Y el sábado, Las Flores. El sábado, Las Flores. Le mandamos un gran saludo al pelo también, de la Rústica. El pelo fue cumpleaños de la semana. Ah, mirá. El pelo es uno también que le mete, aporta bastante acá. Ahora está con un nuevo emprendimiento y después no se lo va a quemar. Bueno, mejor, mejor. Bueno, excelente. Entonces, recordemos esas fechas antes del 11 de agosto. Entre ellas, el 5 de agosto que van a estar por acá. Exactamente. En los estudios de Cadena 103. Así que ya está anunciado. No se lo pueden perder. Próximas fechas. Bueno, próximas fechas son el 13... Jueves 13, ahora de julio, en La Rústica. Y el sábado queda un poco lejos. Vamos a ir por primera vez a Las Flores. A Las Flores. Un centro cultural muy lindo, que también es una muy buena movida de la gente de Las Flores con la música local. Buenísimo. O de afuera. La primera vez que con Caja Negra van a Las Flores, porque tienen alguna salida afuera de La Barría, ¿no? Sí, sí, tenemos algunas salidas, pero sí a Las Flores es la primera vez que vamos. Bien, excelente. Y al centro cultural. Exactamente. Excelente. Bueno, y 5 de agosto. 5 de agosto acá en la radio. 5 de agosto acá en la radio. Bien, excelente. Está bueno, yo le decía a Mario recién que no solo porque esta fecha sea, por ahí, más importante en el teatro o no, sino porque siempre están para toda la fecha. O sea, en cualquier lugar de La Barría, siempre compartiendo la publicación por Instagram. Así que, bueno, muy agradecidos. Bueno, bueno, contentos, contentos. Por ello, nosotros lo hacemos con un placer increíble porque conocemos a los artistas de La Barría y conocemos que hay que difundir la cultura de La Barría. Hay artistas de la hostia. Hay unos músicos terribles acá. Terribles y en todo sentido, y en todo lo cultural, La Barría tiene muchísimo, muchísimo para dar a conocer. Y, bueno, nosotros aportamos ahí un granito de arena. Y gente de nuestra generación, generación más arriba y chicos jovencitos que también, que vos los escuchás y te pasan por arriba, son unos animales. Tal cual, tal cual. Así que, bueno, nada, agradecidos. Les recordamos entonces el próximo 11 de agosto en el Teatro Municipal. Recuerden sacar sus entradas, lo pueden hacer vía online. Nada más cómodo que eso. Y, aparte, ya está, te asegurás la entrada. Porque puede suceder que se queden afuera. O sea, cuando fuimos a esa fecha que tocaron con la orquesta, una cola increíble, una fila increíble, y gente que se quedó afuera. Bueno, va a suceder lo mismo, va a suceder lo mismo. Ojalá, ojalá, que así sea. Así será, así será. Bueno, gracias chicos, y gracias por las invitaciones, para los oyentes que están del otro lado. Así que, vayan prestando atención al sorteo de las entradas a través del Instagram. Y, obviamente, la vamos a hacer acá. Así que, nada, chicos, agradecidos por esta... Por haberlos recibido, gracias por su tiempo, por acercarse. Y, lo mejor, para las próximas fechas, ¿eh? Bueno, Ariel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por la invitación. Y, nada, saludos a los chicos. A los que no quieran seguir, cajanegra.ok. Ahí va. En otras redes. Y ahí está toda la información. También a Tincho y a Ale, a los chicos de Morela, que ahora estamos trabajando juntos. Le mandamos un gran saludo a los chicos también. También, Ale y el Tincho, que están a pleno. Están dando mucha movida en la barría. Sí, sí, sí. Así que, bueno, nada, eso. Y, los que quieran ir a la rústica, los esperamos. Bien, excelente, entonces, este próximo 13 de julio. Gracias, Ariel. Y gracias, Mario. Gracias, Ariel y Mario. Bien, escuchamos esta versión de Soda.